Se significa que Edgar Alejandro Juárez Rodríguez aprobó el examen para cinturón blanco-amarillo noveno Q en la disciplina de Karate 2-2-1. Ah, eh, aquí está la fecha, voy a decir 20 de diciembre, ya vamos a ir la semana pasada, pero porque si te ha pasado lo vamos a ir hoy, ¿sí? 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 No hay un botón, ¿sí? ¡Ay, señor!